al menos quedó claro que que no pueden escuchar lo que yo estoy escuchando pero no sé si me escuchó cuando yo le dije que como tenemos el link podemos escucharlo nosotros no alcancé a escuchar eso pero hagámoslo así mejor me la ganó el Zoom que tiene aquí un botoncito que dice compartir audio pero ya está maldito no lo voy a volver a apretar ya entonces recordar en que estábamos antes de que muriera mi computador teníamos esta señal que es como nuestro ejemplo inocente solamente para motivar de una señal cuya frecuencia abruptamente cambia en algún punto o sea tiene dos frecuencias esta señal una frecuencia un poco más alta que se puede ver por la imagen antes de tiempo cero y una frecuencia un poco más baja más lenta después del tiempo cero ya entonces y esto ustedes lo pueden escuchar en su computador si siguen el link deberían escuchar un tono una sinusoide pura es un tono bien sintético que que se vuelve de más agudo a más grave ya y de una manera más o menos abrupta como sin sin transición suave ahora si tomamos esta señal y le obtenemos su transformada de Fourier tal como ustedes ya hicieron en la tarea entonces le sacamos transformada de Fourier vemos su vamos a ver su espectro de amplitud simplemente nos vamos a concentrar solo en el espectro de amplitud y podemos ver que efectivamente hay una frecuencia centrada en 220 y otra en 440 lo cual por supuesto no nos sorprende porque nosotros diseñamos esta señal así pero el objetivo de este ejemplo es mostrar que que viendo el espectro perdimos todo tipo de información de donde ocurren estas frecuencias o sea nosotros sabemos que 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 esta frecuencia de 220 y esta frecuencia de 440 no ocurren al mismo tiempo pero si nosotros tuviéramos una señal con dos armónicos por ejemplo uno en 220 y otro en 440 sería el mismo espectro que si yo tengo una señal que primero es de 220 perdón de 440 y después es de 2 entonces perdimos perdimos la noción de donde ocurren las cosas ese es el problema de la transformada de Fourier que yo le doy una señal y me da como un resumen de todo lo que pasa en esa señal pero a veces yo necesito un poco más yo necesito un poco más que solamente todo lo que pasa en este periodo de tiempo ya en términos frecuenciales sino también yo que necesito saber en qué parte ocurre esta frecuencia qué parte de la señal y eso es lo que vamos a resolver con el espectrograma entonces bueno aquí se introduce lo que es la frecuencia instantánea ya hasta ahora nosotros habíamos asumido muchos ejemplos en muchos casos que la frecuencia era una constante pero en realidad la frecuencia podría ser también una función del tiempo ya como podemos entenderlo como la derivada del ángulo de la sinusoide que va cambiando luego la frecuencia tendríamos que integrarla para obtenerla ya y para dar como un poco más de intuición respecto a esto de la frecuencia instantánea dejé algunos ejemplos algunos ejemplos de señales cuya frecuencia cambia en el tiempo para que entendamos un poco a qué me voy refiriendo con esto entonces un primer ejemplo es este chirrido función chirp ya que es básicamente una frecuencia que cambia de un valor a otro puede ser de una manera lineal puede ser cuadrática logarítmica exponencial es básicamente una función la frecuencia cambia suavemente desde un valor a otro la interpolamos si queremos decir entre un valor y otro y aquí está la fórmula más simple que sería una interpolación lineal bueno entonces ya ya sé que ustedes no pueden escuchar esto pero esto es el chip es como la versión como más avanzada de lo que estamos viendo aquí que se explica en una frecuencia pasar de una a otra como abruptamente el chip lo hace de una manera más suave y que suena como un pajarito de hecho muchas veces se ocupa como un modelo para el canto de las aves tiene otras aplicaciones entonces aquí hay un ejemplo de una frecuencia que cambia en el tiempo aquí hay otro que es el de la frecuencia modulada que este es bien interesante porque ya es como más derechamente una tecnología que es ampliamente usada y ampliamente conocida la mayoría de las transmisiones de radio usan frecuencia modulada entonces frecuencia modulada es básicamente tú tienes una señal y tienes una información ya que en este caso podría ser la voz de un locutor una canción etcétera lo que tú quieres transmitir y esa información tú la codificas como la frecuencia de otra señal que es lo que muestra esta figura de acá entonces yo tengo esta señal electromagnética que tiene una frecuencia súper alta de hecho en la frecuencia modulada estamos hablando de alrededor de 100 megahertz un mega es 10 a la 6 un millón en cambio la información que yo estoy enviando tiene una frecuencia mucho más baja porque es una frecuencia de audio ya y el oído humano está entre los 20 y los 20 mil entonces yo codifico codifico esta información como la frecuencia de esta señal electromagnética y esta señal electromagnética de frecuencia alta puede viajar puede viajar por el medio varios kilómetros mucho más de lo que puede viajar un grito de una persona entonces aquí está la fórmula con el ejemplo que es lo que pasaría como quedaría la fórmula de la señal que viaja finalmente tiene una parte que es esta frecuencia central que es esta podríamos decir que es como la frecuencia de la radio cuando uno está en el auto y va como moviendo bueno antes era mover la perilla hasta chuntarla a la radio ahora uno pone buscar 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 y el auto automáticamente te busca la frecuencia más importante siguiente pero eso sería como la frecuencia central la frecuencia de la estación de la radio y luego la parte que tiene que ver con la información que por supuesto para decodificar tenemos que tomar esta señal recibirla con nuestra antena tenemos que derivar tenemos que derivar para recuperar esto de este equipo y un ejemplo bueno una versión tal vez como un poco más finalmente es lo mismo pero es un ejemplo tal vez un poco más concreto porque aquí tenemos esta señal de información S sub M que puede ser cualquier cosa pero digamos que es algo en particular y ese es el ejemplo que les puse aquí que es el vibrato el vibrato es un efecto musical bueno no es solo en el violín yo lo puse aquí porque me gustó esta animación pero el vibrato es algo que puede hacer un cantante también con su garganta es básicamente una una oscilación de la frecuencia a la que está de la nota que está tocando entonces en este caso la frecuencia central podría ser una nota y luego la frecuencia cambia en torno a esa nota como que sube y baja sube y baja sube y baja y eso es el efecto del vibrato entonces una modulación en frecuencia pero que tiene una fórmula bien particular aquí yo lo estoy haciendo con tonos puros obviamente el sonido de un violín no es una sinusoide pura sino que es una combinación de sinusoide y aquí está el ejemplo bueno el azul es la señal es la señal que ya está modulada modificada y la vibración lenta es la naranja entonces bueno aquí tal vez se podría haber cambiado un poco la frecuencia para que se note un poco más pero cuando la naranja está más alta se ve que la señal está como un poco más apretada la frecuencia aumenta y cuando está más baja la señal está un poco más separada bueno ustedes le pueden poner play y van a escuchar más o menos cómo sería un vibrato pero obviamente no es el vibrato de un violín es un vibrato bien sintético porque es una sinusoide pura más parece como un platillo volador pero el punto es que hay un tono central y la frecuencia sube y baja a una cierta velocidad entonces la velocidad a la que sube y baja es la frecuencia de esta sinusoide que está adentro y cuánto sube y baja es este factor K ya eso es el vibrato entonces y ahora la pregunta es bueno están estas señales que su frecuencia cambia en el tiempo ¿cómo las puedo estudiar? porque ya vimos que si yo tomo una transformada de Fourier me van a aparecer como todas las frecuencias mezcladas no voy a saber no voy a tener una noción de cómo cambian las frecuencias en el tiempo y la solución a eso es bastante simple conceptualmente es el espectrograma es una representación como sigue ¿ya? como esta figura que está acá que ahora es de dos dimensiones la transformada de Fourier es solo de frecuencia la señal es solo en el tiempo y el espectrograma es como que existe en ambas ¿ya? es una función del tiempo y además de la frecuencia típicamente la frecuencia se pone así en el eje vertical el tiempo en el horizontal y esta es como la visualización de un espectrograma y el color finalmente es la energía o sea en transformada de Fourier lo que tenemos por ejemplo esta transformada de acá yo tengo energía en el eje vertical y frecuencia en el eje horizontal entonces esto lo podemos imaginar como como una lámina del espectrograma como que yo hago un corte un corte en el eje horizontal cualquiera de estos cualquiera de estos cortes y eso es una transformada de Fourier ¿cómo se construye? eso es lo que sigue entonces se construye de esta manera o sea hay una técnica para construir lo que se llama la transformada de Fourier corta o de tiempo corto la STFT que tiene esta fórmula en el caso discreto que se fijan si yo tapo este término W es básicamente lo mismo que la transformada de Fourier entonces solamente lo único nuevo es esto ¿ya? eso es lo único que es la diferencia de la transformada de Fourier discreta bueno y también que ahora ya no es una función de K la frecuencia sino que también es función de M y M esta nueva variable es la posición central donde está W entonces ¿qué es W? W es una función ventana ¿ya? igual que las que vimos en esta lección de fuga espectral y técnica de enventanado de hecho toda esa lección es principalmente para poder llegar a esto entonces W es una función ventana puede ser la ventana de Hamming de Kaiser cualquiera de las que vimos en esa lección y lo que yo hago con la ventana es que yo tengo una señal como esta señal azul que está aquí ¿ya? tengo una ventana como la roja la roja se parece por ejemplo a la ventana de Hamming o a una ventana gaussiana y yo lo que hago es que voy cambiando el M cambiar el M significa que voy moviendo la ventana y lo que hago es multiplicar con mi señal entonces si yo multiplico la señal azul con la primera ventana roja me voy a quedar con este pedacito de equinoma el del principio todo lo demás se va a hacer cero y a eso le saco transformada de Fourier y después muevo la ventana y le vuelvo a sacar transformada de Fourier y la muevo y vuelvo a sacar transformada de Fourier y ahí voy sacando estas láminas que yo dije como que voy cortando el jamón espectral y saco una otra 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 y cuando las tengo todas las vuelvo a juntar vuelvo a juntar las transformadas de Fourier es como que pegar a una al lado de la otra y obtengo esta visualización y yo al eje de energía el eje de magnitud o a veces al logaritmo también se suele usar el logaritmo de la magnitud eso yo le doy un mapa de color que por ejemplo puede ser rojo alta energía verde baja energía por ejemplo como hacer un mapa de color simplemente entonces el espectrograma es simplemente transformada de Fourier pero no de la señal completa sino de un pedacito y en realidad no de un solo pedacito sino de muchos pedacitos que yo voy sacando uno por uno y luego lo junto eso es el espectrograma entonces fíjense si uno ya entiende lo que es transformada de Fourier y ya entiende lo que es multiplicar por una ventana entonces el espectrograma es algo bastante sencillo lo único que hay que hacer es mover la ventana calcular una transformada de Fourier y después juntarlas todas bueno por supuesto significa que tenemos que escoger una ventana tenemos que escoger el largo de la ventana ya y también cuánto se traslapan las ventanas entonces se fijan aquí no es que termine una ventana y empiece la otra sino que tienen una especie un poco de traslape de hecho es como 50% de traslape ¿ya? y esas son decisiones decisiones del usuario finalmente en el caso del traslape es más fácil porque mientras más traslape mejor significa que voy a tener más suave mi transición en el espectrograma entonces siempre que yo pueda debería tratar de tener harto traslape pero el largo de la ventana y el tipo de la ventana esas son decisiones un poco más importantes respecto al tipo de la ventana en la lección 4 de la fuga ahí se habló harto de eso que es lo que ¿cómo deberíamos seleccionar una ventana? dependiendo de lo que queremos una ventana idealmente tiene que tratar de suavizar los lóbulos laterales pero también tiene que tener un cierto tamaño ¿ya? debe ser lo suficientemente larga para que la resolución en frecuencia sea buena sea entendible lo que obtenemos y también debe ser lo suficientemente corta porque si es demasiado larga por ejemplo en el caso extremo de que es del mismo largo de la señal entonces de nuevo vamos a tener todas las frecuencias mezcladas entonces es un trade-off lo bueno es que nosotros podemos jugar con estos parámetros y calibrarlo calibrarlo visualmente entonces si yo veo que todas mis frecuencias están pegadas y no se entiende nada entonces cambio un poquito el tamaño de la ventana vamos a ver algunos ejemplos y bueno todo este procedimiento además este algoritmo de mover la ventana calcular transforma de Fourier mover ventana calcular transforma de Fourier y pegar todo el resultado eso lo hace toda esta función que se llama espectrogram de scipy signal entonces a esta función yo le doy una señal le doy la frecuencia de muestreo de esa señal le doy una ventana cualquiera de las ventanas que están implementadas en scipy también le digo el largo de la ventana y también cuánto se traslapan ya entonces esos son los parámetros más relevantes hay otros parámetros pero estos son los más importantes y esto me va a devolver un arreglo de frecuencias un arreglo de tiempos y una matriz con los valores del espectrograma que después yo puedo dibujar con Matplotlib de hecho aquí yo les dejé una función la pcolor mesh que yo le puedo entregar ft y s y me hace una figura como la que está aquí arriba bueno esta figura se fijan es una figura de 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 habla humana es un espectrograma de habla humana y que está como caracterizado alguien le puso encima estas etiquetas entonces la persona habla y se ve como un contenido armónico que evoluciona después hace una pausa respira que es como ruido blanco la respiración es como una especie de ruido blanco no tiene ninguna tiene como que tiene y no tiene en realidad no tiene frecuencias en todos lados por eso se ve así como ruido y después vuelve a hablar dice la siguiente palabra y el contenido armónico evoluciona de una manera distinta entonces vamos a tratar de de hacer eso mismo nosotros ahora con algunos ejemplos bueno están los ejemplos de la lección y también los ejemplos de la actividad no se me tiene que pasar la hora en la lección yo dejé algunos ejemplos de las mismas de hecho basados en las señales que vimos antes por ejemplo la señal del vibrato que yo en este caso estoy creando un vibrato y estoy creándolo con esta fórmula ya está la fórmula de la frecuencia en función del tiempo obviamente esto es un ejemplo de juguete porque normalmente tú no tienes esa fórmula la idea es que tú lo trates de encontrar pero aquí yo sí la tengo entonces en este caso yo puedo mostrarles fácilmente cuál es el mejor largo de ventana y vamos a usar una ventana en particular que es la ventana de Kaiser con un beta igual a 6 que es una ventana bastante similar a esta como una especie de gaussiana que es tal vez el mejor punto de partida yo les recomiendo partir con este con este tipo de ventana y si necesitan más resolución frecuencial tal vez moverse a otra obviamente sacrificando que van a aparecer más componentes y que el espectrograma se va a poner un poco más sucio entonces aquí hay tres ejemplos podríamos revisar el código primero voy a agrandar un poquito la letra entonces aquí esto es solamente para generar la señal y aquí está aquí está cómo se construye el espectrograma entonces me devuelve frecuencias tiempos y el espectrograma una matriz yo le tengo que dar la frecuencia de muestreo de la señal tengo que darle el tamaño de la ventana tengo que darle cuánto se traslapa aquí yo de hecho lo estoy haciendo en función del tamaño de la ventana para que el traslape siempre sea fijo y además decirle que la ventana que quiero usar es de Kaiser y que su parámetro es beta y probé tres largos distintos como para mostrar qué pasa cuando es muy corto y cuando es muy largo como para ver los extremos para que vayamos entendiendo mejor el trade-off entonces bueno ¿y qué es esto? yo aquí después le puse un mapa de color que va de los rojos como más blanco menos energía más rojo más energía mayor amplitud entonces esto es lo que pasa en el caso de la frecuencia perdón de la ventana que es muy corta aquí esta ventana tiene 512 muestras que equivale que equivale como a 11 milisegundos ¿ya? esta ventana se fijan si bien la resolución temporal está bien porque yo puedo distinguir cuando sube y cuando baja la resolución en frecuencia no es para nada aceptable porque la señal digamos en este caso el vibrato teórico que es esta fórmula de aquí yo lo estoy dibujando como esta línea negra punteada es un vibrato que está centrado en 440 que tiene una velocidad de 8 ¿ya? y que tiene una amplitud de 25 entonces aquí está más o menos el 440 la línea central de esta línea negra punteada y cuánto sube y cuánto baja de eso es la amplitud claramente la frecuencia la frecuencia la resolución en frecuencia que yo tengo aquí es muy mala tengo apenas tres niveles tengo este de aquí este de acá y este de acá hay muy pocos niveles de frecuencia no puedo entender bien cuáles son los valores fíjense me dice primero está casi entre 480 y 570 cuando en realidad está moviéndose por aquí entonces a eso me refiero cuando yo digo que la resolución en frecuencia es mala no puedo distinguir cuál frecuencia es sí puedo distinguir que hay un cambio pero no puedo distinguir qué frecuencia es este es como el caso intermedio el caso que justo le he chuntó bien que son como 46 casi 50 milisegundos ahí se puede ver que yo tengo suficiente resolución en el tiempo y suficiente resolución en frecuencia o más que suficiente aceptable como 4 escalones en el tiempo y 4 escalones en la frecuencia más o menos y se ve que sigue bastante bien la forma teórica después el otro caso que es que la ventana es muy grande ahí es al revés ahí yo veo que la información en frecuencia tiene alta resolución son muy delgadas las líneas en frecuencia las líneas como decirlo las líneas horizontales pero está como todo desparramado en el tiempo ya no puedo darme cuenta en donde están ocurriendo estas frecuencias entonces es el caso de que sea demasiado grande ¿ya? entonces ventana demasiado chica mala resolución en frecuencia ventana demasiado grande mala resolución en el tiempo que es más o menos intuitivo porque si yo tomo como les dije el caso extremo donde la ventana es excesivamente grande y es del porte de mi señal entonces ahí están todas las frecuencias mezcladas entonces la resolución temporal ahí se perdió toda y si es demasiado chica si es así muy fina entonces la resolución en el tiempo va a ser muy buena pero la transformada en Fourier va a ser tan corta o sea va a tener tan pocas muestras y nosotros sabemos que mientras el n es más grande más frecuencias yo puedo ver entonces si es muy corta voy a ver muy poquita frecuencia entonces aquí bueno este ejemplo estaba en 44100 Hz de muestreo para hacer una señal digamos la misma señal de antes que se puede escuchar que está en el rango audible entonces para una señal muestreada a esa frecuencia 46 milisegundos parece apropiado tal vez se podría como ajustar un poquito más un poquito menos pero por ahí en torno a eso ya se ve como más o menos bien después está el chir que me lo voy a saltar lo pueden revisar ustedes si no lo han revisado pero es como la misma historia y después está esta señal que es como la que vamos a ver ahora en la actividad que es una señal ya más real ya que es de habla humana bueno entonces ustedes le pueden hacer play ahí y van a escuchar básicamente yo diciendo un, dos, tres ya tres palabras simples breves cortas y con vocales distintas que para este análisis es relevante entonces podemos ver por un lado la señal en sí como para que nos vayamos acostumbrando a lo que es una señal de voz entonces bueno una señal de audio en primer lugar es básicamente un arreglo yo aquí lo importo esta señal de audio y esto me entrega un arreglo estoy usando esta librería que se llama Librosa ya yo esto lo tenía guardado en el archivo OG pero también puede ser mp3 o WAP cualquier cosa y yo lo importo y esto me da un arreglo en este caso es un archivo que es mono o sea que tiene un solo canal no es estéreo que es lo más típico entonces me da un arreglo con amplitudes para un canal si no serían dos arreglos pero en este caso es uno solo y los valores siempre están entre menos uno y uno eso es como máxima amplitud y mínima amplitud en realidad esa es una transformación porque lo más típico es tenerlos como codificados como un entero ¿ya? aquí están transformados a flotante entre menos uno y uno algo parecido si alguien ha trabajado con imágenes que pasa como lo mismo que la imagen está en tres tiene valores de píxeles entre cero y dos cincuenta y cinco pero yo la puedo transformar entre cero a una escala entre cero y uno entonces podemos ver que hay zonas de alta amplitud de alta energía y zonas de menor energía y viendo esto bueno habiendo escuchado el audio por supuesto y viendo esto es claro que aquí está la primera la primera sílaba un dos tres y podemos ver que además hay como una especie de la energía de cada una va como disminuyendo ¿ya? la amplitud aquí es más baja que esta y esta es como un poco más alta que la segunda ¿qué podemos decir de la frecuencia? o sea esto nos dice de la energía más o menos ¿ya? con la amplitud pero no nos dice mucho de la frecuencia tampoco nos dice de cómo evoluciona eso es lo que nos da en este caso el espectrograma que está graficado si fijan este es el mismo eje tiempo el tiempo de la señal y el tiempo del espectrograma como para que se vea para que se vea para poder visualizar los dos al mismo tiempo la diferencia que en el espectrograma entonces el eje vertical es la frecuencia ya no es la amplitud y ahora la amplitud o la magnitud es este eje de color ¿ya? que aquí yo estoy usando no estoy usando la señal no estoy dibujando el espectrograma en sí digamos las amplitudes sino el logaritmo de las amplitudes ¿por qué estoy haciendo eso? es muy común se fijan esto no lo tuve que hacer en las señales anteriores que eran sintéticas pero las señales reales bueno hay dos cosas una es que tienen ruido las señales sintéticas no y la otra es que las señales más reales tienen como mucha distancia entre las intensidades fuertes y las intensidades débiles entonces si yo no le aplico el logaritmo vería como aquí un punto aquí un punto y aquí un punto y no vería nada más pero en realidad a mí lo que me interesa con esto es entender cómo se comporta la señal entonces uso escala logarítmica ¿ya? sumándole una pequeña constante por supuesto porque si no puedo hacer logaritmo de cero y esto se va a indefinir entonces le sumo una pequeña constante le aplico el logaritmo y ahí puedo ver o apreciar mucho mejor cómo varía la estructura obviamente tengo que tener siempre presente que estas intensidades fuertes que están acá son en realidad mucho mucho más fuertes órdenes de magnitud más fuertes que las que le siguen entonces ¿qué cosas podemos notar del espectrograma? o sea podemos notar primero que hay energía por todos lados como media desparramada ¿ya? que son todos como estos puntitos que están por todos lados y eso es el ruido blanco o sea si uno si ustedes escuchan esto van a ver que el micrófono que usé no es muy bueno y hay como una especie de zumbido de fondo ¿ya? el ruido blanco ruido introducido por mi captura y que eso se ve como esta como como mancha que está como por todos lados ¿ya? entonces tratando de ignorar esa mancha podemos concentrarnos en estas estructuras como de hecho uno puede ver aquí el corte bien claro puede ver un corte bien claro donde empieza la segunda la segunda palabra aquí el corte donde empieza la primera y el corte donde empieza la tercera entonces la misma estructura de sílabas que veíamos aquí la podemos notar acá también lo segundo que podemos notar bueno lo tercero ya dijimos ruido blanco los cortes podemos notar también cómo evolucionan los componentes de frecuencia si se fijan no todos evolucionan de la misma manera no todos evolucionan como una línea horizontal como que se mantuviera de hecho eso es algo que no hicimos cómo se vería el espectrograma o la señal que no cambia en frecuencia eso sería una línea horizontal perfecta si yo tuviera una sinusoide que no cambia en frecuencia yo tendría una línea horizontal y aquí podemos ver que si bien algunas frecuencias se mantienen más o menos horizontales hay otras que no lo otro que podemos notar es que si bien hay una frecuencia importante la más roja en cada palabra que sería como la frecuencia fundamental hay muchos armónicos ya se puede ver como cada cierta frecuencia se puede ver que se repite como una línea otra línea otra línea otra línea de hecho la primera es tal vez la más rica en armónicos ya luego la segunda y ya la tercera es bastante menos lo cual es esperable en este caso si uno ha visto otras señales de audio de habla humana porque esta primera sílaba que es el un ya es una vocal bien larga ya en cambio esta que es el tres es mayoritariamente consonante con una vocal muy corta entonces el tr es como un sonido como explosivo que dura muy poco en la s es casi es casi como parecido al ruido blanco como es casi como el ruido blanco y por eso es que aquí esto casi no se puede distinguir del ruido blanco y el e que es la parte que tiene como el contenido armónico más importante es muy breve y que apenas se nota aquí entonces en el uno se nota más el dos se nota un poco menos y en el tres ya casi no se nota nada y podemos ver que por ejemplo las frecuencias de la u están más concentradas abajo mientras que la de la o están un poquito más altas también tienen frecuencias importantes aquí abajo pero la parte más importante está aquí en 500 hertz la parte más importante de la u está por acá como en 200 ya la u es usualmente la que tiene de las vocales la que tiene la frecuencia fundamental más baja después viene la o ya ahí no me acuerdo bien como sigue bueno y por supuesto esto cambia de persona en persona esto depende depende de la garganta de cada uno pero en general relativo en cada persona la u es la que tiene la u y la o de hecho son las que tienen frecuencias más bajas la a la e y la i son las que tienen frecuencias más entonces si yo tomara esta cosa se imaginan yo podría tomar esta imagen entregarle esta imagen a un algoritmo por ejemplo un modelo de machine learning como una red neuronal yo podría entregarle esta información de cómo las frecuencias cambian en el tiempo y que aprenda a detectar lo que yo estoy diciendo ya y lo podría ser relativo como dije cada persona los tonos de cada persona son distintos pero en general las relaciones de un tono con otro no son tan distintas los armónicos tampoco son tan distintos entonces si yo tengo una muestra grande de hartas personas que dicen 1 2 3 podría entrenar un modelo en base espectrograma ya que clasifique que reconozca esas palabras y las identifique que es básicamente cómo funciona los asistentes de hoy en día que tú les hablas les dices una palabra se despiertan y te empiezan a preguntar cosas obviamente es mucho más complicado que eso pero así partieron entonces el espectrograma me da información del tono la evolución del tono la evolución de los armónicos me dice también en qué partes hay ruido o en qué partes estoy más dominado por el ruido donde hay pausas me dice mucho más que solo la señal y me dice mucho más por supuesto que si yo tomara un espectro de todo esto me saldría una tremenda embarrada con frecuencias por todos lados no tendría idea de dónde pasó cada cosa ya eso traté de de revisar de revisar esta lección lo más que pude porque me imaginé que como muchos estaban enfocados en su tarea tal vez no la no la revisaron tan en detalle así que ahora lo que queda vamos a ir a la actividad que es la actividad 3 que es para seguir un poco con este tema del audio bueno aquí voy a profundizar un poco en este tema de la modulación hay otro tipo de modulación que también se usa harto en radio que es la amplitud modulada aseguro que ustedes deben haber escuchado el término AM FM las radios de los autos usualmente tienen ambas entonces AM es una tecnología un poco más antigua que FM que tiene de hecho notoriamente menor calidad si uno pone una radio AM usualmente va a notar al tiro que la calidad es harto más mala pero tiene la ventaja de que se transmite mucho más lejos entonces no necesitas poner tantos repetidores como que una estación puede transmitir mucho más que una estación de FM entonces es como un sacrificio entre distancia y calidad entonces se imaginan una radio tal vez que es más rural que no tiene tal vez los recursos para poner repetidores en todos lados mucho más conveniente una radio AM como para los vecinos de una localidad por decir algo mucho más conveniente aún sería por ejemplo una radio de onda corta que es así que cubre mucho mucho más entonces la amplitud modulada ya dijimos que la frecuencia modulada codifica la información en la frecuencia de la señal o sea la señal va a andar más rápido o más lento dependiendo de cómo cambia la información en cambio la amplitud lo que hace es que la señal va a ser más ancha o más delgada dependiendo de la información pero es el mismo principio es guardar información como en un parámetro de una señal electromagnética bueno por supuesto esto ya vimos ustedes no lo pueden escuchar pero si tienen clonado el repositorio y abren esto y lo ejecutan van a poder escuchar una amplitud modulada con señales sinusoidales con tonos puros que también se siente como un platillo volador pero es distinto porque es como que el volumen sube y baja en cambio en el otro era la frecuencia la que subía y bajaba de hecho si yo analizo el espectrograma se digan este es el espectrograma de esta señal yo puedo ver puedo ver que la frecuencia no cambia pues es como una línea que es como el caso de hecho voy a cambiar un poco para que se vea mejor voy a poner entre cero y mil nomás no, eso fue mucho cero y tres mil ya entonces la frecuencia central es 440 que es donde está esta parte más brillante y la frecuencia en sí no está cambiando mucho pues se fijan es como una línea horizontal pero lo que sí está cambiando es la energía entonces aquí por ejemplo tenemos una fase de energía más alta y luego energía más baja y energía más alta y energía más baja y así sucesivamente entonces si yo tomo esta señal le veo su espectrograma veo que la frecuencia en realidad no está cambiando lo que sí está cambiando es la energía eso entonces es la amplitud modulada como se ve la la señal de frecuencia modulada en este caso es nuevamente el ejemplo del vibrato esto aquí si se ve bueno voy a hacer lo mismo que para el anterior para que se vea un poco mejor aquí sí se ve que la frecuencia está subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando ya de hecho yo la frecuencia la creé como una sinusoide en sí misma y eso es lo que yo obtengo una sinusoide entonces podemos detenernos un poco en los parámetros que yo estoy usando entonces al espectrograma yo le doy le doy la data ya que es la la serie de tiempo que yo creé aquí arriba le doy la frecuencia de muestreo le doy una ventana aquí podríamos cambiarla a la que yo recomendé antes aprovechamos de ver cómo cambia el resultado alcanzaron a ver cómo cambió voy a dejar voy a volver a la anterior esta es la ventana de Taki que se fijan la ventana de Taki es como en el trade-off es una que me da como detalles más finos pero introduce también muchas cosas que son innecesarias y medias molestas entonces la sinusoide se ve muy fina pero está como repleto el espectrograma por todos lados si yo tomo la de Kaiser con beta igual 6 entonces ese es un trade-off distinto es un trade-off que voy a perder un poquito del detalle de la sinusoide pero que me va a quedar todo más limpio ¿se fijan? entonces la sinusoide ahora se puso más gruesa pero gran parte de lo que había por acá arriba molestándome ahora ya no está entonces ahí podemos ver la influencia de de escoger una ventana bueno y aquí nuevamente estoy usando logaritmo para mostrar estoy usando otro mapa de colores ¿sí? entonces aquí tengo 512 para el tamaño de la ventana no estoy especificando el overlap si yo no lo especifico por ejemplo si yo lo dejo así como nan o lo dejo o simplemente lo elimino entonces se va a usar como traslape un octavo de la ventana o sea sería lo mismo que decir esto ese es el valor por defecto podríamos ver por ejemplo que se ve exactamente igual ahora mientras podemos cambiarlo podríamos también ver como cambia esto o sea lo que vamos a ver si usamos menos traslape lo que vamos a ver es que vamos a perder un poco de la suavidad en la transición del espectrogramo entonces a ver para que se note más podríamos ponerle directamente 511 que ese es como el traslape máximo porque va se fica moviéndose de a uno se va a demorar un poco más también ahí está entonces se ve ahora hay hartos detalles que se ven como un poquito más suave en realidad no es mucho lo que ganamos así que lo voy a volver a como estaba antes ya después está este este argumento que se llama detrend que para ser sinceros no recuerdo mucho qué era lo que hacía entonces como estamos en jupiter podemos preguntar signo de interrogación detrend y dice que es un string que es una función si es una función entonces se ocupa para para se aplica sobre la señal entonces me imagino que 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 es si uno necesita por ejemplo tiene una señal que está montada en otra necesita eliminar la tendencia ya el trend usualmente es lo que se ocupa para una tendencia entonces tú quieres eliminar esa tendencia bueno lo podrías eliminar antes de hacer el espectrograma o podrías darle aquí la función que preprocesa la señal esa es una opción la verdad yo lo encuentro como un poco más enredado porque si quiero eliminar una tendencia no la quiero eliminar solamente para el espectrograma sino para todo mi análisis entonces preferiría hacerlo antes que hacerlo aquí después hay varias escalas en las que se puede se puede retornar el espectro podemos ver también qué significa entonces hay dos escalamientos uno que se llama densidad y otro que se llama espectro entonces dice porque es más o menos una analogía de qué es lo que significa el color ¿ya? cómo se está representando la energía entonces densidad es si esto fuera como una señal eléctrica entonces sería voltaje cuadrado dividido hertz en cambio en cambio si yo digo espectrum entonces es simplemente voltaje cuadrado no es muy importante si lo que queremos es como hacer análisis relativo dentro de lo que pasa en el espectrograma no me interesa tanto que las unidades del mismo entonces no es un argumento tal vez tan importante para nosotros ¿ya? lo que sí sería importante es ser consistente si yo tengo un modelo y lo entreno con un tipo de escalamiento no cambiarlo porque eso podría afectar el modelo también el modo dice que especificar qué es lo que va a retornar y aquí puedo especificar por ejemplo que el espectrograma me devuelva las magnitudes significa que yo tomo la transformada de Fourier de mi toma una ventanita le saco transformada de Fourier y después le saco valor absoluto también podía pedir el ángulo ¿ya? dice de hecho ángulo y fase ambos retornan lo mismo el ángulo complejo de la transformada de Fourier corta ¿ya? entonces yo podría pedir el ángulo para cada ventana la magnitud para cada ventana o podría pedir simplemente el valor complejo completo claro que ahí no lo voy a poder dibujar me va a decir use la parte real o use la parte imaginario entonces esos son los argumentos ¿ya? y después con esta función color mesh yo la dibujo tiempo frecuencia y el resultado del espectrograma que en este caso yo lo estoy diciendo que quiero el de magnitud ¿ya? bueno aquí hay un poco de detalle del audio este es el último ejemplo y con eso terminamos yo como les dije estoy usando la librería librosa para importar WAVs y OX y MP3 y lo que sea que no está en el canal regular de Conda Python pero lo pueden instalar fácilmente si tienen un ambiente de Conda del canal Conda Forge Conda está en librosa bueno y librosa tiene muchas funciones tiene de hecho funciones para hacer procesamiento de señales en ventanada o espectrograma espectrograma con muchas más opciones que que la de SciPy y otro tipo de transformada hasta luego más adelante revisemos algunas de ellas pero de momento lo que yo lo necesito es para importar audio obviamente no queremos nosotros mismos tener que hacer un parcedor de audio para que si ya existen entonces usamos librosa.load le damos el path a nuestra señal a nuestro archivo y le indicamos la frecuencia de muestreo de ese archivo que creo que si yo no se la doy parece que la infiere podríamos import librosa librosa.load preguntar tiene un valor por defecto dice que si yo no le digo nada si yo no le digo nada entonces no, perdón por defecto el audio se va a remuestrear a 22.050 hertz entonces tiene varias opciones el path la frecuencia de muestreo a la que yo quisiera si yo quiero remuestrearla por ejemplo de hecho en este caso yo no la quiero remuestrear entonces voy a decirle none no me había dado cuenta que está esa opción entonces si yo le digo none usar la nativa y además te la retorna te la indica entonces te devuelve el 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 con los datos y además la frecuencia de muestreo también un un tiene un booleano para indicar si yo quiero que me convierta la señal a mono ya si era estéreo cambiarla a mono significa juntar ambos canales también cuánto si es una señal larga por ejemplo yo podría especificar que quiero un fragmento de ella que empiece en el valor de offset y que me dé tantos segundos como yo les digo aquí en duración y también el tipo que por defecto la va a devolver como flotante 32 pero también se pueden usar otros entonces bueno voy a tener que cambiarle el nombre a esta variable porque después la ocupo más adelante voy a cambiársela aquí también por supuesto entonces ahí está un poco bueno librosa tiene varios backends entonces aquí me dice que el backend p sound file no lo encontró y en vez de eso voy a usar otra librería que se llama audio read pero a nosotros en realidad no nos importa mucho cuál os busque la frecuencia de muestreo es 44100 hertz es la frecuencia inferida de este archivo todos los archivos los old web lo que sea tienen su frecuencia de muestreo al principio como un header en los metadatos el tipo de datos es numpy array end array y aquí me dice cuántos datos o sea si yo hago data.shake me dice cuántos datos entonces esa es la cantidad de muestras ya y si yo divido por la frecuencia de muestreo eso me debería dar la cantidad de segundos ya que dura este audio que es algo parecido a lo que yo les pedí en la tarea entonces ya sé cuánto dura dura casi 20 segundos entonces yo corro esto puedo ver por un lado el espectrograma aquí abajo voy a usar voy a nuevamente cambiar la ventana la ventana de Kaiser y aquí le había puesto un límite o sea no estoy viendo yo le saco esto entonces voy a ver muchas más frecuencias o sea voy a ver hasta la mitad de la frecuencia de muestreo que es 20.000 como la frecuencia de muestreo es 40.000 en realidad voy a ver mucho que no es muy importante para mí así que lo dejo más centrado a esta parte ya entonces creé un eje de tiempo para dibujar la señal que está arriba que se ve como que hay una cierta amplitud que disminuye después crece y disminuye crece y disminuye y crece y disminuye eso es lo que podemos analizar viendo esto también podemos ver que las frecuencias son distintas en cada uno de estos pedacitos después aquí abajo uno la puede escuchar es un fragmento de una canción que me robé por ahí así que no me den un 100 por copyright pero lo que podemos ver es que cada uno es un fragmento de un instrumento sintético y que cada uno tiene una frecuencia que es un poco distinta una frecuencia central un poco distinta una amplitud que va como decayendo luego otro llega interfiere y la amplitud decae y así sucesivamente y podemos ver como los armónicos que tiene este instrumento no es un tono puro sino sería como una sola línea sería como una sinusoide usualmente los sintetizadores en este caso de hecho esto es un sintetizador lo que se hacen para tener un sonido más rico más completo es que se unen varios armónicos para construir algo por ejemplo similar a un piano o similar a una guitarra o similar a otra cosa eso es lo que hacen los sintetizadores si fuera un tono puro sería un instrumento bien fome a ver si podemos agrandar también un poquito más esto sin embargo no se ve muy bien creo que no se ve muy bien el se fijan todavía tenemos como una mala la frecuencia la resolución en frecuencia no está muy buena se fijan como que los cortes entre niveles son muy muy grandes como de 100 Hz entonces es un poquito difícil de leer podríamos probar aumentarle el tamaño de la ventana también podríamos probar para mejorar la resolución voy a dejar jodeado aquí entonces aquí tengo la ventana podríamos probar primero aumentar el como se llama el traslape ya que ahí no estamos haciendo ningún tradeoff solamente o sea estamos haciendo un tradeoff como no en la representación sino en la computación ya eso podría mejorar la resolución en el tiempo entonces estamos haciendo eso y ahora enfoquémonos en lo que sería la resolución en frecuencia me imagino que todos pueden ver aquí que la resolución en frecuencia no es muy buena la resolución en el tiempo pareciera estar bastante bien ya se ven los cambios como este patrón así como medio código de barra pero la resolución en frecuencia no está bien entonces lo que deberíamos hacer nosotros es aumentar un poco este valor de hecho cuántos milisegundos estamos ahora esta es una ventana de 10 milisegundos ya que ya vimos antes para una señal similar como esta digamos una señal de audio muestreada a 44.100 Hz que eso es un valor un poquito pequeño entonces vamos a jugar un poco con esto vamos a ponerle el doble por decir algo tampoco es necesario que sean que sean múltiplos múltiplos de 2 no es no es mandatorio es simplemente la convención recordemos por el tema de la transformada de Fourier rápida si uno no ocupa múltiplos de 2 entonces se le agregan ceros a la señal hasta que quede múltiplos de 2 y ahí se hace la transformada de Fourier ahí se está viendo un poquito distinto o sea duplicamos el tamaño de la ventana y lo que pasó es que también duplicamos la resolución en frecuencia antes los espacios eran de tamaño 100 hertz ahora son como de tamaño 50 más o menos que todavía se ve como poco ¿cierto? entonces voy a volver a lo que tenía antes y en vez de eso ahora voy a multiplicar por 4 ahora sí ya se está entendiendo un poquito mejor la señal todavía tenemos bastante resolución en el tiempo un poquito menos porque ahora el código de barra ya se está como estirando un poco pero a diferencia de lo que teníamos antes ya podemos ver líneas como bien bien marcadas antes la resolución era tan baja voy a volver a lo que teníamos antes que veíamos prácticamente un bloque entero ya cada nota cada tono era un bloque casi completo sólido si incrementamos esto podemos ahora ya distinguir que hay líneas entonces cada una de estas líneas es una frecuencia dentro de este tono hay una que es la más brillante que es el fundamental y de ahí subarmónico podemos seguir aumentando esto de poquito y las líneas ahí se van a notar cada vez más ahora por supuesto si nos vamos si hacemos algo muy extremo entonces ahí ya vemos puras líneas horizontales se fijan ahí la resolución está en frecuencia está súper buena casi que puedo llegar a la frecuencia exacta que tenía pero la resolución en el tiempo está más malita porque son puras líneas horizontales entonces estábamos por aquí este se veía como un poquito un poquito mejor y lo mismo para bueno el otro ejemplo en realidad es el que ya les spoileé antes porque era el que estaba en la en la lección este 1, 2, 3 que ¿por qué aquí se ve distinto? creo que por esto ¿se ve por esto? sí entonces esta señal a diferencia de la anterior es una señal de voz grabada en un micrófono que no era muy bueno entonces tiene harto ruido entonces esta constante este pequeño numerito que yo le sumo antes de sacar el logaritmo influye bastante de hecho veamos cómo se ve la señal primero sin hacerle la transformación del logaritmo se ve eso se ve aquí algo de alta energía después acá y aquí una malchita que apenas se nota esto es lo que les decía antes que era una señal como una señal de voz humana una señal como real grabada típicamente pasa esto que hay energías como muy potentes muy dominantes que hacen que que opacan todo el resto entonces por eso se ocupa la transformación la transformación del logaritmo para poder observar mejor lo que ocurre como en todo el espectro y no solamente en las de mayor energía ahora el problema es que esta señal como tiene ruido por eso es que yo le sumo una pequeña constante ya no quiero que me se fijan aquí me pasó me pasé como para el otro lado como que apenas se distingue bien lo que de verdad es de señal y hay como demasiado ruido molestando entonces yo puedo jugar con la escala sumándole esta pequeña constante por ejemplo esta se ve como bastante mejor ya aquí puedo ver esta estructura como de costillas que veíamos antes ya que son la frecuencia fundamental y subarmónico la fundamental en el caso de la segunda está por acá arriba aunque también tiene armónico y subarmónico por todos lados y acá la parte que es correspondiente a la tercera bueno como este ejemplo ya lo vimos en realidad no voy a repetir lo que ya dije así que yo creo que lo mejor es que lo dejemos hasta acá voy a detener la grabación la grabación